¡Buenos días! ¿Qué haces despierta, Javier? Es que Eliottcito se puso malito. Entonces, pues... ¡Veanlos! ¿Ya les habíamos dicho que ya son los mejores amigos del mundo? Literal, los llevé a los dos. O sea, porque me domí con Eliott y dije, le va a dar una crisis si no llevo a Eliott también. Entonces, lo llevé. Y ya se deja normal, ¿sabías? O sea, Eliott le pone la mano y ya se sube. Oliver. Oliver, sí. Que lo vas a consumir. Pero no, manches, neta, me da un buen miedo ellos. No me pude, ni me... No dormí nada, ni me madres. Porque desperté, imagínate, ver a Eliott aquí en la cara y sentía que cerraba los ojos y me iba a sacar los ojos o algo. Pero ya comió. Y yo, le hice esta mezcla toda asquerosa de blueberry con plátano. Es que, ¿sabes cuál es el tema con Eliott? El color de la fucking comida. ¿Por qué no puedes saber la cámara? Porque no tengo mis lentes y no veo nada. Entonces, como solo veo de cerca, prefiero ver cosas de cerca. Y aparte, me metí a bañar y se me secó el cabello así con escoperro. Oigan, ¿quién? ¿Qué es temprano? Bien temprano. A mí lo que se levanta es ahora. ¿Quieren ver qué estaba haciendo yo ayer? No. Saqué un buen de cosas. Sí. Voy a seguir sacando más. Y tengo que acomodar mi cuarto. Porque le hice un desastre. O sea, vean esto. Hice un desastre ya porque... No, no. Está como bien raro. Sí, está como bien raro. O sea, vean esto. Modifiqué todo porque quería mover y que se vea diferente. Y terminó saliendo bien y mal. Como que no me encantó. Así que quiero ir a buscar muebles nuevos. Pero no creo que lo pueda hacer hoy porque tengo demasiadas cosas que hacer. Si me da tiempo, sí. Si no, no. Se abre por si ya la había quitado de aquí. Mi teléfono tiene manzana. Ay, no. No sé qué es la verdad. No, es de mi cafecito. Siento que es muy raro que a mí me esté despierta. Pero tenemos cosas que hacer el día de hoy. Vamos a ir al ratito al súper. Tenemos que hacer un restock de todo. No tenemos nada. No tenemos nada. Bueno, verduras sí. Porque es lo que más puedes amar a ir. A comprar verduras. Además, siempre nos ven la cara de white chican. Y no somos white chicanes, lo peor. Como quiera, si lo fuéramos, sería ok. Pero no. Y siempre nos estafan. Al rato voy a otra clase de baile. Porque estaba yendo, pero vi que hay más. Entonces quiero probar diferentes iguales para ver cuál es el que más me gusta. Y ya sí, yendo a ese. Porque ya llevaba yendo como un mes a ese, ¿verdad? ¿Iban mucha gente? No, iban como cuatro o cinco personas. Ah, no manches. ¿Iban chicos? Yo he visto las clases así grandes que van chicos y bailan bien padre. Ay, yo no me acordaba que tu cama estaba así. ¿Ya les enseñaste? Ah, sí. Es que tengo mi café. Y estoy intentando que carguen mis clases. Porque aquí no hay internet, a mí. Y tú ya te alejas más de la puta. Ya le volví a dar de comer a Elliot. Ya volví. No sé cómo se come esa porquería. Yo la probé y está horrible. Pero si a él le gusta estar aquí. Lo único que puede comer. No sé que ahí estamos, chicos. Ah, día número. Ay, yo le iba a picar en mi teléfono. Es que ellos no están viendo lo que estás haciendo. O sea, es que yo iba a hacer esto para ver la hora, pues. Pero tienes tu iPad. Ahí tienes tu iPad, chica, el día. ¿Hora? ¿Martes? Es martes, no miércoles. 15 de mayo. Ay, Dios. ¿En qué momento estamos a la mitad de mayo? Oliver, eres un niño. Yo lo descubrí. Sí, yo te había dicho eso desde el principio. Ya va a salir la película. Y en publicidad no pagada, pero vamos a ir a ver la película. De mi villano favorito, 4. Yo quiero desayunar. Por ejemplo, alguien me está diciendo que tengo que la vacuna. Ajá. Es que Millie hizo de comer ayer. Y ensució la estufa horrible. Y le dije, si la limpias, te voy a desayunar. Ay, tampoco está. Ándale, ya ven lo que hago esto y ya voy para allá. Ay, está bien. Ay, después de la lata. Después de que no me sale un moletón. En el coche, me dolió. A ver. Ya no se ve. Ah, no sé si se ve. Ah. Ah, de verdad me dolió un cejo. Ya la limpié. No les enseñé. Me veo parezco un perro atropellado. Ya empezaron las licuadoras. Ahí está ahora, neta, como que siento que todo lo sepas. Se ponen a licuador. ¿Pero qué licuantenedores? O sea, se escucha horrible. Es cierto, nunca la veo. Nunca la veo. Sí. Tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a tener que comprar porque luego vamos al súper y como ustedes sabrán, compramos nada porque no nos acordamos. Sí, al final salimos de que no manches, tenemos que surtir todo y salimos con un jamón y dos leches. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hapel Puff a cocinar el día de hoy? ¿Qué es lo? Sí. Pues no hay muchas opciones. Ay, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mal diciendo a los vecinos. No, ok, si bien con los de la licuadora, nada más eso. Ya, pero ya, estamos comiendo, ya se enfrió mi tortilla. Está como bien a jugar esta tortilla. Es que me estoy tomando mi clase y... Yo no tengo nada que hacer. Sí tenemos mucho que hacer. Bueno, sí. Hay que grabar TikToks. ¿Qué ven diciendo eso? Muy raro. La aprovecharé. Lo tomo. Pero yo estoy desarreglada aún. Y yo. Mis piezas. Oye, si tienes moletones. Sí. ¿Qué te duele? Llevo mil horas esperando a Evelyn. Mil horas porque vamos a ir a Walmart. Vamos a ir a Walmart, Evelyn. Vamos a ver lo que está haciendo. Por cierto, llevé a Oliver y a Elliot a mi cuarto porque quería que se durmieran. Bueno, Elliot. Y Elliot ya se salió. Y Oliver no se quiere salir. Lit lo estoy viendo, vean. Vean, ese punto de allá es Oliver y no se quiere ir. Muy desgraciado. Ni sé, ¿qué está haciendo? Se está haciendo de loco. ¿Qué estás haciendo, Emilia? Estoy... Vean, todos estos calcines no tienen par. O sea, ¿dónde chingados quién se lleva? La lavadora los desaparece. No, la lavadora mágica. Sí, ya he escuchado de los duendes que se roban los calcineses. Es que no tiene lógica. Ay, pero no crecen duendes. No me salgas con esas porque te sales del depa. Te vas con Oliver. ¿Pero quién desaparece? Ay, yo también tengo varios. A ver, vamos a ir a cambiar. Oye, ¿estos sí son par? Yo los quiero. No, son míos. Ya sé, pero yo los quiero. Yo los quiero. Ay, bueno, ¿pero qué te importa que no tenga par? Por estos. O esto. Ay, sí tienen par, Evelina, manches. Ah, bueno, pero solo algunos, no todos. Y porque uno está como negro y el otro está blanquito. Porque se manchan. No. Ya, de verdad, creí que ya te estabas cambiando. Ya me cambié. ¿Ya te cambiaste? Sí. Ni noté la diferencia. Puse la ropa de ayer. Sí, como que por eso dije qué pedo. Porque voy a terminar de... Bueno, pero saca a Oliver de mi cuarto porque está cagando todo. Vean. Ay, no. Literal. Oliver, a la fregada. Ya, vete. Es que vean, mi pendiente... O sea, yo sé que se caga en todo. Pero mi pendiente es que manche esta cosa. Y para limpiarla, o sea... No, ni siquiera sé cuánto tengo que desarmar para quitar esta lonita y meterla a lavar. Tú no entiendes la dimensión de lo que estás haciendo, Oliver. Tú no piensas en eso. Y luego, ¿por qué se espanta? ¿Tengo calcetines? No. No, yo solo tengo calcetas. ¿Esa no es tuya? Esa no es mía. Ah, ¿no es mía? A ver, chicos, vamos a ir al súper. Y... Vamos a traer las cosas. Vamos a traer las cosas. Y luego vamos a ir a otro súper. Y vamos a traer las cosas. ¿Trató? Sí. Ya, corre. Al rato tengo que limpiar todo mi desastre. Qué flujera. ¿Quieres saber eso pronto? Uy, hazle como el GTA. Camina. Hay que jugar GTA. Hay que comprar un Xbox. No, yo sí sé hacerle. A ver, mira, grávame. A ver. Pues mejor dime que tú sí sabes hacerle. Voy a chocar. A ver. Sí, creo que no chocaba. De hecho, solo caminaba y ya. A Emily le da mucho vasco agarrar los carritos del súper. ¿Por qué? Es que, te entiendo. Pero ¿por qué no traes un gel? ¿Cómo puedes sacar? Oigan, yo diría que a esta hora nadie viene al súper. Y vean toda la gente que hay. O sea, así está medio llenito. Así que... Y yo me agregamos así para que nada. ¿Vamos a agarrar verdura? No. ¿Qué vamos a comprar? Tú dijiste. Lo único que tenemos es verdura. Así dijiste. Y ya sé. Por eso te pregunto. Pues acuérdate que hace falta. Hombro con hombro. ¿Sabes si quiero comprar? Las papas que he comprado. Pero es en otro supermercado. No, ya se también olvidó algo. Sí, sí. Es que me encantaban. Y cuando me hago dictar algo, de repente me aburre. El mismo que la otra vez. Sí. Pero no. Es que este es más. Ajá. Dos partidos para mí. Nos peleamos. Es lo malo de... Es la supervivencia. Ser... Ajá. La ley del más fuerte. La ley de Minecraft. Es que aquí es supervivencia. Yo me acordé de Minecraft. ¿Qué es eso? Es para el jugo. Ay. Pero se ve muy fea. Sí. Aparte es de plástico. Bueno, pero... Y aparte no tomamos jugo. ¿De qué hablas? Es que a mí sí me gustaría tomar jugo. ¿Sabes si quiero comprar? Más de las organizadoras de refri. Hay que ir a Waldo's. Y más frascos. Va. ¿Cómo era la canción del atún? La de Tony. No. ¿Cómo era? Atún Dolores. Ah. Ahí sé. Siempre lo ponían. Lita, en este video estamos promocionando como cientos mil marcas. Yo no compré ninguna. Es broma. Mentira, mentira. Y bueno, ya ahora sí vamos a pagar. No llevamos tanto. Llevamos bien poquitas cosas. ¿Qué es? Lleva universitaria y guía de preparatoria. Pero eso lo te dicen a las escuelas. Pero tiene que ser guía de kinder para el video. Ah, sí. Van a entrar al kinder. ¿Y qué estarán? ¿Al kinder? Sí. Vean. No llevamos nada. No, esta vez sí llevamos más. Un poquito más. ¿Más? O sea, es que compramos en varios lugares. Pero no es como que solo compramos. Ya, ya, ya. Ya volvimos y aguardamos todo lo que compramos. Ahorita tuvimos un problema de tuberías. De cañería. Porque Evelyn es la que lavó los trastes. Pero yo... Pues yo soy la que más... No, no soy la que más ensucia. Pero tapé. Luego se me pasa como que la comida y se tapa. Y estuvo asqueroso porque lo tuve que destapar y me salpicó todo ello. No puede ser. Y ya. Ese fue el gran reporte. Les actualizo. Además Evelyn también quiere ir a Gualdos. No sé a qué. A Gualdos. Gualdos. Y ya. Estamos haciendo limpieza de la cena. Estamos checando las bolsas que tenemos para ver qué es lo que hay. Rafael, ¿cómo ya puedes borrar un juague? Solo noté dos cosas. Aparte, ¿por qué pones uno aquí y otro acá? Porque esto era del super y eso era de otra cosa. También puede quitar el letrallito que te quité. Digo, que te puse. Voy a poner otro nuevo. Encontré este bagel que es más que nada una piedra de la luna. No, 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 no. ¿Qué es lo que te puse? ¿Qué es lo que te puse? Pero esta no es lo que. No, manche. Es como la calceta de Sam. La de mantequilla. Ah, ándale. Ah, está chido. No, esta peor yo creo. Guau. Sí, no. Y dije, bueno, todavía me lo puedo comer calentado. Obviamente no. Para nivelar una mesa. Ay, voy a hacer gelatina. Voy a tener que ponerla. Ya terminé. Y yo, chicos, ¿saben qué es lo más rondo? Que estoy editando este video. Ya tengo los clips que tenemos hasta ahorita y ya los edité. Qué weird suena eso. Adelantando. Un video del video. Mejor ayudamos a sacar ropa. ¿Sigues con eso? Sí. No, no manches. Miren, chicos, les voy a enseñar cómo voy. Justo ahorita acabo de sacar todas mis pijamas. Entonces voy a ordenarlas. Pero ya llevo esto. Y vean el espacio. Qué bien, qué bien. Emily estaba a gusto tranquilita comiendo. Y apenas me había sentado a comer, chicos. Y yo. Elliot está enfermito, así que vamos a llevarlo a la veterinaria. Ya llevo un rato así, pero estábamos esperando porque pues tampoco le íbamos a ayudar el primer día que andaba como ahí caído. Pero ya me está preocupando porque eran como dos, tres días. Digo, sí está comiendo un poco, pero mejor prevenir. No voy a hacer. Y aparte vamos a ir a comprar lo otro que nos faltaba. Y ya. Oigan, nos venimos así, así. Nunca habíamos ido a tantos lugares tan rápido. Emily está preguntando, ¿dónde está Emilia? Porque preguntamos en, ya van cinco. Esa es la sexta veterinaria que preguntamos. Que si lo pueden atender porque en ningún lado atienden a pericos. Y uno nos dijeron que sí, pero solo con cita. Porque me dijo que en ese lugar sí, sí aceptaban. Entonces solo esperamos que sí. Porque yo les dije que tenía que ir a un lugar yo a grabar unas cosas, pero pues ya no pudimos ir. O sea, no sé si vamos a alcanzar ahí al más al rato, pero si no, pues ya se nos andaba yendo el Elliot. ¿Dónde está Emilia? Ahí va. ¿Qué? ¿No? Ya no trabaja aquí el doctor. No puede ser. Nos estamos muriendo. Vamos a ir a la séptima ahora. Sí. Y yo vi Elliot. De verdad, Elliot. Fui al hospital, al de personas, porque yo dije, es de personas, obvio. Pero dije, dijo Abelín, pregunta, no perdemos nada. ¿Me metí? Dije, es de hospital veterinario. Y la señora, atendemos personas. Y yo. Perdón. ¿Séptima? Ah, sí, sí, no lo sé. Aquí está Jafel con bebé Elliot. Es que veían, no manches. Un segundo se siente feo. No, no, no. Las tres. Emilia empezó con alergias. O sea, por sí, no dormí, no hemos comido. No me acordaba que tengo alergia ahorita a la mayoría de los animales. Me empezó a dar y su porrillo. Ya estamos en la veterinaria. Y ya estamos esperando. Pero es que ahorita bebé Elliot. Ya, pues ahí entraron. Ojalá a mitad sea de que, no sé, gripa o algo, yo qué sé. Algo muy básico, pues. Vitaminas. Sí, vitaminas, porque... Qué bien. O sea, Elliot no es así, pues. Ya le checaron el corazoncito. Elliot, ¿qué tienes, bebé? Pues, esperemos que sí. Le hay que ofrecerle... Ahorita, a ver si me encuentro una foto. ¿Ya le hicieron su gran prognóstico? Prognóstico. Ah, diagnóstico. Y un fiel de cosas tiene, ¿eh? Así como lo ven chiquito. Sí, tiene todo. Para empezar, el ojo. Me hicieron que ya no se agarre. Sí, porque dice que se puede lastimar la córnea y yo. Y que quieren descartar que no tengo una úlcera y yo. ¿Qué dijo Elliot cuando le vi en el diámetro? No le hagas así, hija. Pues, pues, siento que se siente mal. No está bien. Todo es mental. Es mental. Siento que solo quiere ir a llamar la atención y yo. La verdad. No, chicas, lo hicimos de broma porque luego aquí nos van a... Yo siento que fue... Es que en mi cabeza, este Olive es el villano. Siento que estoy en una película, lo checaron todo así súper... Sí, le puse... Es que no pude ir a buscar a la mente, pero lo puse... Ajá, porque hay un letrero que dice que no grabar. No hay nadie. No hay nadie. Hay todos responsables. Y le pusieron aquí el poop para checar su corazón. Y yo. Y Elliot. No tiene corazón. Ah, él es bebé. No, bonita. Nos vemos que me parece que nos cayó un rayo o algo. O sea, tenía un montón de cosas que hacer. Trabajo y todavía no hice nada para que me queden. Ahorita pedimos a comer y la comida ya va camino al depa. Ay, el menú. Hemos llegado al depa. Ya llegó la comida de Belín Suertudota. La mía todavía no. Es que obviamente pedimos cosas de paredes. ¿Qué pediste? Cuéntalos. Pero está muy chiquita ahora que la veo. Justo me pedí la más chiquita. Ah, no. Qué tonta. No sé si tengo. Pues no sé, es pequeña, pero pues... Es que fue una persona. No, pues sí, jaf el po. La primera instrucción que nos dieron fue ponerle gotas en el ojo. Qué neta ya. O sea, es muy tonto. Es muy mal eso que estaba haciendo. Así que nos dieron gotitas. Pero va a estar bien difícil. O sea, no sé lo que se agarra. Y yo el veterinario lo agarro así. Así. No. Así. Así. Elliot, te vamos a poner gotitas para que te mejores. Necesito, a ver. Ay, hace rato sí estaba bien tranquilote. Y yo quiero jugar a él de acá. Elliot. Y la madre. Y se las comí. No puedo. Alguien tiene que inmovilizarlo. Vas a tener... Bueno, yo lo inmovilizo y tú le pones las gotitas. Chicas, ya llegó mi comida. Neta, ya me cambié de ropa. Ya me lavé la cara. Porque neta sigo como con la letra. Se ve. Ya me quedó mucho. Cada que entraba al veterinario, yo lo como... Siento que pensó que estaba más enferma yo que... Y yo esperando que lo abra porque quiero agarrarle su comida. No, no, no. Sí, un botín, un botín. Ay, Evelyn siempre me quita cuando pide esto. Yo no sé por qué nunca lo pide si le encanta. Somos un fan de los poke... Pokebowls. Poke... Pokebowls. Lid nos encanta. O sea, esto... Uy, no, no, no. Qué rico, qué rico. Es lo más rico que hay, señores. Chicos, ya vinimos a una clase. Vine a mi clase que hoy fue de ballet. Ya estaba yendo a ballet antes, pero quise cambiar el lugar para como... Quise conocer diferentes lugares y ver el cual me gusta más, claramente. Y ahorita ya nos vamos. Estamos bien cansados, de verdad. Sí, no, aparte... No, aparte... Estaba así porque quise tirarlo así nosotras de que... No podemos.